GCN en español de viaje de nuevo. Esta vez despegamos desde Tokio, Japón, donde hemos estado disputando la Japan Cup, mi última carrera UCI como profesional, y dirección Taipei, Taiwan, donde os enseñaremos la Taiwan Comm Challenge desde dentro. Después de un largo viaje de 4 horas de avión y 16 horas de coche, se acerca la carrera y con ésta todos los actos protocolarios para la séptima edición de la Taiwan Comm. Ya estamos, ya se acerca, vamos a recoger los dorsales para mañana, para la carrera de mañana, para el Taiwan Comm. Vamos a ver lo que nos espera. ¡Sacavacades! Bueno, mogollón de gente, y a la primera que vemos, Emma Puli, nuestra compañera de GCN, bueno, GCN, con nosotros. Emma, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí, Óscar? ¿Me puedo echar una foto contigo? Claro, pero si yo puedo hacer una foto contigo. Claro que sí. Bueno, vamos a ver si nos echa una mano, que ella tiene más experiencia. El número 2. A ver si mañana acabamos también en la primera hoja. Y ésta es donde tendremos que meter ropa de abrigo, para cuando lleguemos arriba nos estará esperando. Así que, muy buena idea. Vamos a comprobar que el chip funciona. ¡Hola! Número 2. ¿Sole? ¡Sí! Vamos a aprovechar a coger el de mi hermana, así guarda ella un poquito de fuerzas para mañana. Una bala más. ¡Séché! ¡Séché! Y diréis, ¿Cristina? Bueno, es una larga historia, porque ella en teoría se llama Ana, pero en el DNI le pone Cristina. Es una larga historia que algún día os contaré. ¡Fue mi culpa! Pues ahí están repartiendo los números para los coches de equipo. Nosotros, como no tenemos, tenemos ya nuestro número, pues ahora solo nos queda conseguir uno de estos mañana. Estamos aquí en el Wa Ling Pass, el paso asfaltado más alto de Taiwán, a 3.275 metros. Ya que estamos aquí, habrá que aprovechar a hacer un poquito de postureo, ¿no? ¿Y por qué estamos aquí? Porque aterrizamos en Taipei, fuimos por la costa oeste y ahora tenemos que pasar a la costa este a encontrarnos a la salida de la carrera. Así que vamos a aprovechar a ver lo que nos vamos a encontrar. Yo conozco la carrera porque va a ser mi tercera edición, pero mi hermana es debutante. Así que vamos a aprovechar a contarles lo que se va a encontrar y os lo contamos a vosotros. Bueno, pues la carrera van a ser 105 kilómetros en total. Los primeros 18 van a ser neutralizados. Importante mantener una buena posición, ya que a partir de ahí empezamos a subir. Solo vamos a tener dos descansos, dos pequeñas bajadas y la última va a ser aquí, a unos 4 kilómetros del final. Una rápida bajada para encarar la última parte de la carrera. Dos kilómetros a una media del 10%, que va a ser muy duro, sobre todo por la altitud, ya que nos va a faltar el oxígeno. Y aquí nos encontraremos ambulancias con oxígeno esperando porque a algunos nos afecta la altura más que a otros. Yo aquí tengo la foto de mi primer año con la mascarilla, muerto totalmente. Aquí nos encontramos a 2.800 metros, a falta de 10 kilómetros para meta y los últimos 5 para encarar la última bajadita. Al 9% de media y con rampas de hasta el 27%. Esto va a ser durísimo por la fatiga acumulada, por la altitud. Así que la elección del desarrollo es súper importante. Yo he montado un 36-32 y mi hermana un plato 34-32 y aún así nos va a costar bastante. No sube ni la moto. Esto va a doler. Rimo, rimo. Y aquí nos encontramos a falta de 10 kilómetros para meta, a 2.800 metros. Y es la parte más dura de la carrera. Uno, por la altitud. Dos, por la fatiga acumulada. Tres, por las rampas del 27% que nos vamos a encontrar durante 300 metros. Va a ser durísimo. El desarrollo elegido, para mí un plato de 36 y un piñón de 32. Para mi hermana un 34-32. Aquí es donde el año pasado Nibali me empezó a soltar poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que desapareció y ganó. Última bajada. Estamos a 15 kilómetros de meta. Nos encontraremos varios túneles que hay que tener mucho cuidado. Y va a ser la oportunidad perfecta para llevarnos algo a la boca sin atragantarnos por el esfuerzo. Ya que en esta carrera, dado la altitud y la dureza, es súper importante tener cuidado de beber y de comer durante toda la carrera. Aproximadamente 40 kilómetros para meta, unos 1500 metros de altitud. Aquí es donde realmente empieza la carrera. A partir de aquí tenemos 20 kilómetros de ascensión continua hasta la siguiente bajada, con rampas de hasta el 12%. Hasta aquí no habremos tenido mucha dureza y el ir en grupo y a rueda de otros corredores será bastante cómodo y algo fundamental de lo que dependerá nuestro resultado final. En este punto es donde los que están para disputar la carrera tirarán para adelante y donde podemos saber si estamos bien o no tan bien. Por fin, después de dos días sin poder tocar la bici, entre viajes desde Japón a Taiwán, unos eventos que teníamos aquí, hemos aprovechado un atasco donde están realizando limpiezas para que el día de la Taiwán Kong esté todo bajo control y no haya ningún desprendimiento y no haya ningún peligro. He elegido esta parte para rodar, que es a más baja altitud y no queremos acumular nada de fatiga, queremos llegar con todo el cargador lleno de balas. Pues aquí estamos, cerca del kilómetro cero de la Taiwán Kong, a cero metros a nivel del mar y tendremos que subir hasta 3.275 metros. Aproximadamente 3.400 metros ascendidos, ya que tenemos un par de bajaditas. Los mejores tiempos, Vincenzo Nibali, el año pasado con 3 horas y 20 minutos. Mi tiempo, 3.22 minutos. Y nuestra compañera de GCN, Emma Puli, 3 horas y 52 minutos. Como veis, ha sido una manera un poco diferente de presentaros una carrera. De atrás, adelante. Pero bueno, también podéis comprobar que la ropa nos la hemos ido quitando. El cambio de temperatura de arriba abajo o de abajo arriba va a ser muy diferente. Esto nos está viniendo de lujo, para soltar las patitas y, sobre todo, para la cabeza, para despejarla. Vaya horas, ¿eh? ¿Qué tal, Emma? Muy bien, gracias. Porque en Europa no son las 5 de la mañana, así que... ¡Woohoo! ¡Muchas veces! A ver, estoy nervioso porque ponerme un dorsal, si no sintiese ese cosquille, pues no sería lo mismo, ¿no? Por otro lado, me da un poquito de pena el no estar un poquito más en forma porque, bueno, me enteré que podía venir aquí hace 3 semanas. Sobre todo salir a disfrutar y, bueno, a ver si os lo puedo contar un poquito las sensaciones en carrera. Pues ya estamos en la salida de la Taiwan Kong, a cuarto de hora de salir. Y lo tienen súper calculado porque el sol va a salir justo cuando den el pistoletazo de salida. Es súper romántica la salida. Y luego, la última parte, durísimo. Y a 3.000 metros, 3.275, coronamos. Así que va a ser durísimo. Pero bueno, vamos a intentar disfrutar. Hemos hablado con Emma y también quiere disfrutar del evento. Así que nosotros también salimos a disfrutar y a ver si os lo podemos transmitir. Y el año que viene quiero más gente hablando castellano por aquí, que si no me quedo solo. Pues mira, ayer me hacía gracia todo y he disfrutado un montón estos días. Pero hoy ya no me hacía gracia nada. Todo hace mucho calor. Son las 6 de la mañana, hace 21 grados ya. Y bueno, tendremos que intentar ir a Rue a los 30 primeros kilómetros. Y cuando empiece el esfuerzo, cada uno en su sitio y la suerte y el entreno está hecho. Pistoletazo de salida por delante, una larga jornada de ciclismo. ¡Vamos al lío! ¡Vamos! 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 El otro día, todavía neutralizado. Hay muchos que dicen cuando se abrarte a la moto, no va a ser una muerte. Me tiren otros que yo guardo fuerzas, los últimos 10km son brutales y la altitud me hace mucho daño. Y aquí estamos con el millonario del grupo, el que nos va a pagar, nos va a pagar los cafés. Vamos a pasar un poquito para adelante. Más de 1.500 metros extendidos hacia el ritmo y se pone muy duro. Me he puesto como objetivo llegar a la bajada, pero después de la bajada ha sido peor. ¿Cuándo empezará ya? A dar calambres. El chamba que le han puesto un ritmo durísimo, voy a intentar comer lo que no he podido antes e intentar llegar arriba lo mejor posible. He cometido el error de pasarme de vuelta. Los calambres vienen dados por una falta de hidratación, una falta de entrenamiento, una mala posición en la bicicleta o una mezcla de varias de estas. Me han dado muchos calambres. Las carreras, hasta que no se cruza la meta, no se para y no se espera a nadie. Unas veces estamos para estar en el vagón de cabeza, pero en este caso nos soltamos y solo pudimos intentar avanzar y completar la carrera lo mejor posible. Y bueno, aunque veamos que hay un corredor que llevamos ahí hace un rato, no nos vamos a cebar. Es muy jugoso cogerle, pero no me voy a cebar. Si no, igual me toca sentarme, sentarme en la cuneza. Ya estamos a más de 2.500 metros de altitud y viene lo peor. Tenemos que subir hasta ahí arriba, rampa del 27%. Lo que más ilusión me hace de este viaje es que ahí va mi madre, en la línea de salida con mi hermana. No sé en el puesto que llegará. A mí me da igual, estoy súper orgulloso de ella. ¿Por qué? Porque compagina, trabajo, estudios y bicicleta. Y la bicicleta le está poniendo mucha más ilusión y muchas más ganas que yo. Y yo no le he puesto ganas, ¿eh? Os dejo, que me ando andando calambres. 3.000 metros de altitud, pedaleando. Sé que nos veis desde sitios muy altos, desde Colombia, Bolivia. Y ya, vosotros estaréis acostumbrados. Pero para mí, es la muerte. Esta es la publicidad perfecta, duro. Esto es muy duro. Solo para acabar. Ya es el mejor frente. Aquí estamos con Jan Backlash. Fuimos compañeros en el Omega Pharma Lotto un año y luego se lanzó al Estrellato. Líder del Tour. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¿Bien? Sí, sí. Ahora muy cansado. Es muy divertido. Perfecto. En italiano va bene per te. Va bene, buenísimo. Bueno, este, por culpa de este, me he quedado del grupo. Ha empezado a apretar y he intentado aguantar. Digo, ya petará, ya petará, pero no ha petado. Hoy es muy importante. Gracias. Gracias. Por fin. Esto es una de las experiencias más duras sobre la bici que se pueden tener. Ya no solo porque es una subida continua de 90 kilómetros, sino por la altitud. Aquí arriba llegas con el corazón a tope y con poco oxígeno. Así que es una experiencia que si alguien quiere retos duros, tiene que venir aquí. Y en el pódium de chicas, Lucy Kennedy ha hecho primera con 3 horas y 51 minutos. Un tiempazo. Emma Pulley segunda, Pitel tercera y mi hermana cuarta. Claro, no la voy a dejar atrás. Venga, venga, venga. Qué buena eres, qué buena eres. Hemos tomado la salida 871 corredores. Todavía no sabemos los que habrán llegado, porque han pasado unas 7-8 horas y todavía siguen llegando corredores. Y dado es el nivel que hemos tenido algún corredor Pro Tour corriendo hoy y no está ahí. Así que el nivel es altísimo. La clasificación de los hombres, John Epson ha ganado con 3 horas y 26 minutos. Y ha estado muy apretado con el segundo y el tercero. Han estado en casi 30 segundos los tres primeros. Impresionante. Es muy muy duro, pero es muy bonito también. Y tiene que ser dura porque es una carrera, ¿no? Sí, si fuese fácil no vendríamos. Exacto. Bueno, se puede llevar bien la carrera menos los últimos 10 kilómetros que son la muerte. Pero sí, volvería. Creo que el viaje de vuelta a casa va a ser duro. Muy local, ¿no? Muy local, ¿no? Sí, sí. ¿Tienes una foto? Sí. Y hace unos años cuando la gané era un millón de dólares. Así que se puede decir que son millonarios. Pero no, no, no. Son dólares taiwaneses. A cambio, son unos 28.000 euros. Pero claro, con los impuestos más tenía que repartir con el equipo, se quedó para tomarme una caña. A partir del año pasado, el premio lo separaron en dos, cosa que lo vemos muy bien. Medio millón para los chicos, medio millón para las chicas. Y los premios son hasta el sexto clasificado, premio metálico me refiero. Nos ha faltado poquito para tocar premio. Pero bueno, el premio es poder estar aquí y poder mostraroslo. Así que aquí ponemos punto y final a nuestro Taiwan Comb Challenge del 2018. Esperemos que os haya gustado, que nos lo podáis hacer saber con el pulgar hacia arriba. Nos podéis comentar y dejar vuestras sugerencias y a dónde queréis que vayamos. Estamos impacientes por hacer más eventos de este tipo. Así que nada, nos vemos.